Pero como es San Juan dentro de un par de días, es que siempre he escrito bastantes canciones en la noche de San Juan relacionadas con ellos. Probablemente porque todas las noches de San Juan teníamos algo que contar al día siguiente. Bueno, aprovechábamos que todo el mundo estaba saltando en la hoguera para saltar otro tipo de hogueras. ¡Gracias! ¡Uh, uh, uh, era cada día así! ¡Uh, uh, 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 luego nos colábamos en la piscina de los últimos veranos a robar helados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!